Todos los míos mueren por mí Estamos haciendo dinero sin dormir Llegamos primero antes de salir Que tus compañeros se caen en el mundo Estoy contando tique-tique como Jimmy Fallon Estoy clavando triple-triple como Cubio Malon Se aguacha a mí y me dice los dos son muy malos Sé que estás al palampus y un beso y al barrio Ya pasó un día, Mario no lidió con fecas Y la calle está que quema Chene en la pileta Estoy explotando el party como David Guetta Lo dejé fuera del juego, yo soy David Beckham Escribiéndote en el Uber, llegando al estudio Si yo fumo de su mierda, ve y me siento sucio Yo me siento iluminado en el entorno oscuro Aprendí sin diferencia, derrumbando muros Yo me siento Irving, soy un arco iris Son las luces de mi bling-bling Brillando, conmigo se siente Britney Prendiendo los Philly, y hay un par de niggies Mirando, ya no se sientan tan shit Estoy quemando tan shit Quieren bajarme a mí, del carro Que me perdoné esa bitch, nací pobre, muero rich Y por ahí yo los vi, fricando Estoy contando tique-tique como Jimmy Fallon Estoy clavando triple-triple como cubio malo Se aguacho a mí me dice, los yo soy muy malo Sé que está a ser palampus y un beso y al barrio Ya pasó un día, Mario no lidió con fecas Y la calle está que quema Chene en la pileta Estoy explotando el party como David Guetta Lo dejé fuera del juego, yo soy David Beckham MVP, siempre Detroit Chicos, todas las perras malas están buscando mi flow MVP, siempre Detroit Saben que cuando llego le baja la presión MVP, siempre Detroit Chicos, todas las perras malas están buscando mi flow MVP, siempre Detroit Transpiran en bikini y ya se siente el calor Estoy contando tique-tique como Jimmy Fallon Salgo con un par de rubies en mi cara de diablo No me busques, yo te busco más rato, te llamo Buscan siempre CRO porque es un villano Como lo dijo mi hermano, no lidió con fecas Y la calle está que quema Chene en la pileta Si querés subir al cielo, tengo la receta Si vos no tenés billete, mejor me te metas No te metas acá, chico Te vamos a disparar Jimmy Fallon, te explico No esperamos contar Rompiendo lo vivo, me llamo Jimmy Fallon Cada vez que grabo, me grabo un palo No sé cómo esos raperos son tan malos No superan lo que hago Mami, me siento Jimmy Fallon Todos los días nuevos pagos El pibe Barrio es empresario Y ahora va a ser millonario Pongo Charlotte en el backwood Mis ojos quedan en China Me gustan los simples, me gustan las malas Me gustan las vainas de Italia Otra foto para el álbum Mis hermanos lo bailan Tú está escapándose de la policía Escuchando a Natalia, Natalia Nos bajamos el nivel, like Jimmy Cortando los tickets, tú bichis nos pida el remix Puro hielo, diamante, baby Pumo y vuelo, estamos viviendo bien Tus putas se moja todas cuando nos ven partiendo el show Poco santa conmigo una bad girl Pica la molly y se le tira el shot girl Sabes que andamos con lo que va Todos los millones mueren por mí Estamos sin dos dinero, sin dos mil Llegamos primero antes de salir Todos tus compañeros se quieren morir Todos los millones mueren por mí Estamos sin dos dinero, sin dos mil Llegamos primero antes de salir Todos tus compañeros se quieren morir Estoy contando tique-tique como Jimmy Fallon Estoy clavando triple-triple como Cubio Malone So watch a mí me dice los yo soy muy malo Sé que estás al palampus y un beso ahí al barrio Ya pasó un día, Mario no lidió con fecas Y la calle está que quema chain en la pileta Estoy explotando el party como David Guetta Lo dejé fuera del juego, yo soy David Beckham Yeah mami, you know Lloro para Luchito, Jimmy Fallon Remix Que hay un flex Bardero Cruz R.O Como Diablo está en la casa, bebé Abrazo enorme para toda la gente que está escuchando Y esta mami es trapa Argentina Lo verdadero no se olviden nunca cabrón Brrr 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 Brrrr 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 Brrrr